A Rubén, todas las mañanas le gusta jugar a la escondida con Carolina. No, Rubén, todos los días vas a desayunar esto. ¡Qué pesado! Uy, me parece que el pesado sos vos. ¿No? ¿Probaste con Casangrem? Ahora con Casangrem pueden tener un desayuno más rico y liviano porque tiene un 50% menos de grasa y está hecho con leche la serenísima. Con Casangrem, tus desayunos más ricos y livianos. Cambia ya tus desayunos.